Meditación matinal para el 19 de junio Los padres, ambos médicos, son famosos, con carreras sólidas y una excelente reputación en el ámbito profesional Personas importantes acuden a la clínica de sus padres y todo ese éxito la cohibe y la temoriza ¿Cuál es el secreto de la prosperidad? ¿Cuál era el secreto de sus padres? El versículo de hoy menciona el secreto de la prosperidad y del éxito en la vida del rey Ezequías Y enseña una lección que debe ser tomada en cuenta por todo aquel que desea ser un vencedor Todo lo que fue escrito en la Biblia fue escrito para nuestra edificación El plan de Dios es mostrarte el camino y enseñarte a andar El problema de mucha gente es que desea tener éxito pero usa los tres puntos del versículo de hoy en orden inverso Nota el orden correcto Seguir a Dios, no apartarse de él y después guardar sus mandamientos Ese último es consecuencia y no causa Algunos sinceros hijos de Dios piensan que pueden lograr que Dios los ame más haciendo algo Esto es imposible Nada que yo haga logrará que Dios me ame más Así como no hay algo que yo haga para que Dios me ame menos Guardar los mandamientos solo vale si es una consecuencia de seguir a Dios y no apartarse de él La obediencia es fruto de relacionarse correctamente con la fuente de la obediencia que es Jesús Hoy comenzaste tu día haciendo una buena decisión Cultivar la comunicación con Dios, seguirlo, no apartarte de él El resultado será la obediencia natural de los mandamientos Será una experiencia tan placentera como beber una limonada fría en una tarde caliente de verano Este es el secreto de la prosperidad y la victoria Tais, Joao, Marcos, Luisa, no importa tu nombre ni cuáles sean tus sueños No importa los gigantes que necesites vencer Lo que importa es que has descubierto el secreto de la prosperidad Haz como Ezequías Porque siguió a Jehová y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribe a Moisés